La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al depeyac Mr. President, what's going on? Is everything ok? Estoy cantando una canción que me enseñaron mis amigos los latinos Y es que vamos ganando en todo el mundo Señor Presidente, ese es el mapa del coronavirus La realidad es que Joe Biden está por encima de usted Y tengo órdenes de bajarle los pantalones Porque le van a dar party trite Y los mexicanos le quieren dar duro contra el muro En la granja del Joe Joe, había un Trump perdedor ¿Ustedes saben en dónde se encuentra Donald Trump ahora? En la Casa Blanca, señor Presidente No, está en Ohio En Ohio porque por Dios Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. ¿Y saben por qué Donald Trump va a usar pañales? Porque Chicago. Chicago, de que se hizo caca. Porque perdió. Yo, yo. Señor presidente, no entiendo por qué está feliz bailando. ¿Qué no ves que estoy feliz porque todos me están votando? Con todo respeto, señor presidente, lo están votando, pero a la verga. ¿What? Oh, me encanta. Huge. Oh, ese ser un estado columpió para columpiarme en la verga y ganar los puntos. ¿Qué ha de valer? Agarren sus maletas que nos vamos directito a la verga. Espera, Donald Trump, antes de que te vayas. Te quiero dar dos medallas. Una por pendejo. Y la otra por si la pierdes. No te enojes, Trump. Tú siempre serás mi cul... F*** yo. Ha, 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 ha. All you ever did was Wrecked at me And you You wrecked at me I put you high up In the sky And now